¡Hola, Leo! Feliz inicio de semana porque hoy es lunes 26 de abril de 2021 y en el día de hoy los astros te sugieren que te relajes más, pero no en el sentido meditativo, sino en el sentido de exigencia. Diviértete más, ya sea con pareja, con amigos, incluso también a solas, por supuesto que sí. Eso es lo que andas necesitando en tu vida para mejorar tu estado de humor, tus relaciones e incluso también la salud. No siempre te debes comportar como un adulto. Actuar como un niño y reírse de las cosas simples de la vida siempre mejoran para bien tu estado de ánimo como tu autoestima. Es un día muy bueno para relacionarte con gente en general, bien sea físicamente como virtual, por lo que no debes descartar cualquier tipo de reunión, evento social o cualquier punto en general que te aleje de las preocupaciones por unas horas. Como digo, en esta época depende del país en el que vivas, puedes tener cierta movilidad, puedes quedar con gente, en otros no. Entonces esto se tiene que ir moldeando un poco a la necesidad de cada país, pero que en general vas a estar bastante sociable. Evita sobre todo las problemáticas de entrar en bucle hablando de un tema antagonista en cuanto a otra persona que opine completamente distinto a ti, porque si opina radicalmente opuesto a ti, ninguno de los dos va a ceder en ponerse en un punto neutral. Así que intenta entablar nuevas amistades y reforzar las antiguas que posees. Ten mucho cuidado con realizar conversaciones o comentarios negativos de por sí, porque la gente percibe esa negatividad y la rechaza. Esto podría producirte fuertes roces con gente muy cercana y puedes padecer de ansiedad e impaciencia generalizada. Trata de aprender a controlarlo y además que si sufres de mareos, dolores de cabeza o dificultades para dormir, pues todo esto puede estar relacionado con la ansiedad. Por eso, volviendo al inicio, sería interesantísimo reírse un buen rato. De hecho, también en el día de hoy, los astros hacen honor a tu gusto por liderar y la capacidad de dar instrucciones antes que recibirlas. Disfruta de ese monto de energía envidiable que realmente a veces te lleva a ser demasiado impulsivo o impulsiva. Aunque hoy no tengas esa energía vital moderada, céntrate en expandir pausadamente. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud tendrás como prioridad y necesidad que le prestes especial atención a la postura física. La misma depende en gran medida del estado de flexibilidad o rigidez de la columna vertebral. Las personalidades, sobre todo tuyas, del elemento fuego, como eres tú, sueles descuidar muchas veces los requerimientos del cuerpo físico. Te centras más en la energía que en la salud física, ya que vives llevado o llevada por una energía, fuerza, vital, poderosa y etérea. Por esta razón, cuando te enfermas, sueles caer estrepitosamente y sin previo aviso, porque como eres un signo fuerte, cuando realmente te enfermas es que estás muy enfermo o enferma. Entonces, se te nota enseguida, porque por lo general se te nota fuerte. Por esta razón, las desviaciones de columna encierran el peligro de aquellos males que en principio no causan grandes síntomas, pero que a la larga sí que son tratados y prevenidos y pueden ocasionarte dolencias crónicas si no se toman a tiempo. Así que cualquier dolencia a la espalda, ve a un profesional que te la arregle, que te la ponga en su lugar, que te haga un par de corugidos o de masajes profesionales y empieces a tomar conciencia de ello. Para el tema laboral, para ti este periodo de tu vida no será sencillo. Tropezarás con algunas dificultades en el área de trabajo y es posible que te sientas algo descorazonado o descorazonada por lo difícil que te resultará mantener acentuada sobre todo tu reputación laboral. Serás desafiado a mostrarte, sobre todo con una demostración con hechos concretos, tu capacidad de empeño y de persistencia en el esfuerzo. El refugio más favorable para tu placer lo encontrarás en la amistad y en las actividades creativas que más disfrutes. Si estás buscando trabajo todavía, las cuestiones de búsqueda de empleo necesitarán de un esfuerzo extraordinario de tu parte en esta fase. Te toparás con dificultades de diversa índole que pondrán a prueba tu capacidad de persistir en la prosecución de tus propios objetivos. Sea como sea, te vas a enfocar en tu ambición laboral y eso va a hacer que las cosas también se expandan mucho más de lo imaginado. Para el tema económico-financiero experimentarás una leve restricción en el plano financiero, pero que no cunda el pánico. Tendrás que dedicar un mayor tiempo y esfuerzo por conseguir resultados monetarios que no estarán a la altura de tus expectativas y es posible que te veas forzado o forzada a desarrollar una actitud ahorrativa y a trazar un plan de administración cuidadoso y detallista. Pero como en general vas a tomar conciencia del sentido ahorrativo de la situación, no va a haber nada que te agobie en sí. Y ahora toma nota de los números de la suerte y la fortuna que van a acompañarte a lo largo de esta semana. Te rige el número 14, el 21 y el 28. Juégalos a lo largo de la misma y que tengas muchísima, muchísima suerte. Para el tema del amor, no es el mejor día para el amor ni la conquista romántica si tiene que ser nueva, o sea, con una persona que estés conociendo ahora. Pero si ya tienes pareja sí que es interesante ir manteniendo esa esencia. Trata de no generar situaciones incómodas ni de roces con tu pareja ni nada. Ten especial cuidado con las exigencias desmedidas hacia tu pareja y debes aceptar tus defectos y comprender que nadie es perfecto así como tampoco lo es uno. Esfuérzate más por entender al otro y refuerza positivamente tu tolerancia a que las personas no siempre son como uno mismo desearía. En resumidas cuentas, te sugieren los astros para el día de hoy que trates de hablar menos y de escuchar más, que además hoy se te va a dar bastante bien. Ten en cuenta también que tu líbido puede que no sea la más óptima, pero puede que el estrés esté afectando eso. Así que oye, tumbaos, tu pareja y tú, aunque sea mirando al techo, hablad de la vida, hablad de lo que os gusta, de lo que os apetece en general hacer de aquí en adelante y déjate llevar. Si estás soltera o soltera, intenta hacer algo distinto a lo que habitualmente haces. Por ejemplo, ver películas de otro sentido distinto, quedar con gente pues para hacer algo diferente a lo habitual, un restaurante, un cine o solo un simple paseo por la ciudad. Todas estas situaciones pueden ser románticas a priori si tienes a alguien en mente. En general, para ti, hoy no es un buen día para conocer a una pareja definitiva, pero sí para reafirmar el deseo propio por el entusiasmo de que el amor pronto llegará a tu existencia en cualquier instante. Y además, si ya estás conociendo a alguien con quien conectas muy muy bien, hoy es un día para mantener esa frecuencia, para mantener esa comunicación y para ir descubriendo poquito a poco otras facetas de esa persona y esa persona de ti, claro. Para el ámbito energético, tu energía amanece moderada y luego sí que es cierto que puede bajar un poquitín. Es momento de tomar un descanso tanto emocional como físicamente. Relax. Tal vez es momento de tomar alguna clase de yoga o empezar algún deporte de forma ocasional, pero que te ayude a liberar estrés. Tal vez la natación, quién sabe. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es el tránsito de los planetas, que el día de hoy te acercan a sobre todo algo que te llena de entusiasmo enormemente. Negativo, ten cuidado con la apatía y la desgana, que pueden ser una tentación negativa en la cual caer cuando las cosas salen como no las esperabas. Esto puede llevarte a tensar ciertas relaciones que pueden ser bastante, bastante negativas. Entonces, hoy realmente esa apatía o la desgana, si la notas a través de alguien, que quieras hablar con alguien y te notas así un poco de bajón, mejor no alargues la conversación. Mejor di stop o cambia de tema o vete o desconecta o lo que sea. Pero que no alargues algo pensando que va a mejorar porque hoy no mejora. Y también ten cuidado con las acciones imprudentes o las conductas temerarias y debes evitarlas a toda costa, por supuesto. Es momento de pensar las cosas en frío antes de ser impulsivo o impulsiva. Y en cuanto al tema de los estudiantes, quizás este sea el momento de retomar la vuelta a los estudios si los dejaste hace un tiempo, ya sea en la universidad o estudiando desde casa de forma libre. Tendrás que hacer el esfuerzo de centrarte de nuevo y echarle mucha voluntad. Y si ya estás estudiando y últimamente te notas así un poco apático o apática por falta de motivación, intenta buscarla de donde sea, pero no bajes la guardia. Mantente a flote. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Tauro tienes un día en el que se te desarrollan muy bien y de forma mutua, obviamente, las cuestiones que tienen que ver con la valentía, la personalidad, el cómo conectáis mutuamente. En segundo lugar, con personas del signo de Libra tienes un día expansivo, muy alegre, con mucha confianza y sobre todo si tenéis que pediros algún favor. Que raramente pides favores tú, la verdad, pero si tienes que pedir algún favor y esa persona tienes confianza, pues va a ser maravilloso. Eso sí, también puede ser recíproco, que te lo pidan a ti. Y en tercer lugar, con personas del signo de Géminis tienes un día muy divertido, con mucha comunicación y entrega. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Sagitario, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Por cierto, que hemos subido una nueva imagen al Instagram que tenemos dedicado a tu signo, que es el que aparece escrito en pantalla. Búscanos allí en Instagram como clubdeleo y encontrarás este contenido extra. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. Hasta mañana, Leo.